En torno a medio millar de inscripciones se han presentado a esta tercera edición del concurso Garitos Band, organizado como viene siendo habitual por el Bar de Copas El Garito y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Cabe recordar que se trata de un certamen que tiene como principal objetivo impulsar y apoyar a jóvenes talentos de cara a su promoción en el panorama artístico y musical. En esta ocasión las bandas seleccionadas como finalistas de esta tercera edición eran las siguientes, Ten Shops Ancao, La Admiro y Mae Minerva. Las tres formaciones se dieron cita el sábado en nuestra localidad para participar en el concierto en directo frente a un numeroso público que disfrutó enormemente del ambiente y de las actuaciones. Durante el concierto el jurado designado por la organización tuvo que valorar, entre otros aspectos, la interpretación de canciones propias, la calidad del propio directo y la interactuación con el público. En primer lugar salió a escena el grupo extremeño afincado en Madrid, La Admiro, una formación emergente que en sus letras y canciones recupera el gusto por las melodías vocales power pop con referencias a los años 70 y 80. El grupo nació en 2014 de la mano de David Martínez, creador del proyecto y compositor e intérprete de las canciones. A continuación apareció en escena la segunda banda finalista del concurso, Mae Minerva. Se trata de uno de los grupos de música gaditanos cuyas influencias están marcadas por el rock, indie y pop de las últimas décadas con un repertorio propio de canciones en castellano. La banda está compuesta por Juan Blanco, Alteclado, Jesús de la Rosa, Bajo y Coros, Ramón Marín, Voz, Nacho Montero, Guitarra y Coros y Gonzalo Santamaría, Batería y Coros. Alta Montaña es su álbum de debut publicado en octubre de 2021 en plataformas digitales. Cuenta con miles de reproducciones tanto desde España como desde Latinoamérica. Por último, el tercero de los grupos que entraban en competición eran los sevillanos Ten Shop and Kao, banda nacida a finales de 2016. En los dos últimos años han grabado tres álbumes autoeditados, lo que les ha hecho recorrer prácticamente toda la península. Han ganado numerosos concursos, entre ellos San Miguel Music Explorers, lo que les ha hecho compartir escenario con grandes bandas nacionales como son Bala, Ora Zulu, Los Planetas y Ofunquillo, colaborando estos últimos en uno de los temas de su último trabajo, Shock 3. Tras ellos, llegó el momento del jurado y la deliberación, por lo que acto seguido se anunció el nombre de los ganadores y se procedió al acto de entrega de premios, en el que participó el delegado municipal de Cultura, Manuel Carvajal. De esta manera, el tercer premio de esta tercera edición del Garitos Band fue para Mae Minerva. El segundo premio fue para Ladmiro. Y como ganador del concurso se proclamaba la banda Ten Shops and Kao.